El Evangelio de San Mateo capítulo 13 de los versículos 1 a 23 Aquel día Jesús salió de casa y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla les habló muchas cosas en parábolas les decía, salió el sembrador a sembrar al sembrar una parte cayó al borde del camino vinieron los pájaros y se la comieron otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas había tierra y como la tierra no era profunda brotó enseguida pero en cuanto salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron otra parte cayó en tierra buena y dio fruto una ciento, otra sesenta, otra treinta pregunta, el que tenga oídos que oiga se le acercaron los discípulos y le preguntaron ¿por qué les hablas en parábolas? él contestó a ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no porque al que tiene se le dará tendrá de sobra y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene por eso les hablo en parábolas porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender se cumple así en ellos la profecía de Isaías ustedes oirán con los oídos sin entender mirarán con los ojos sin ver oigan pues lo que significa la parábola del sembrador si uno escucha la palabra del reino sin entenderla viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón esto significa lo sembrado al borde del camino lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta pronto con alegría pero no tiene raíces es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución enseguida sucumbe lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende este da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno palabra del señor gloria a ti señor jesús iniciamos el capítulo 13 de san mateo llamado el capítulo de las parábolas de jesús y esta primera parábola la de la semilla y el reino pues es muy especial captaron bien donde está el detalle de esta parábola o que novedad tiene esta parábola espero que lo hayas captado ¿verdad? ¿cuál es? pues mira muy sencillo yo no debiera hacer ningún comentario porque en verdad es casi un irrespeto porque ¿quién hizo hoy el comentario? pues el mismo jesús ¿verdad? ¿te das cuenta? hoy es el mismo jesús quien te explica la parábola ¿qué más puedes desear? relee esta explicación del señor donde habla entonces de cuatro formas como se puede recibir la palabra de Dios que es como una semilla se dice que entonces una parte cae al borde del camino y por lo tanto prácticamente muere no da fruto otra parte cae entre piedras otra parte cae entre abrojos y una parte cae en tierra buena y es entonces cuando empieza a producir es cuando entonces el dueño empieza ya a cuidar para que vaya creciendo empiezan pequeñitas y se hacen árboles la pregunta es ¿qué clase de tierra eres tú? ¿qué clase de tierra soy yo? ¿escuchas la palabra? ojalá que sí porque lo dice Deuteronomio 6 escucha 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 la palabra pueblo de Israel pues escuchemos la palabra pero ¿la recibimos? ¿somos tierra buena que el Señor a través de su espíritu y de la iglesia nos va haciendo crecer esa semilla? o por el contrario pasas de largo como por el camino y no te interesa y la dejas regada la dejas atrás si vas al templo sales del templo y ya te olvidas de la palabra si la lees pronto pronto ya la has olvidado entonces ¿qué clase de semilla somos? ¿qué clase de semilla eres? yo te invito para que hoy le agradezcamos al Señor que nos cuide tanto que nos dé entonces la hermosa semilla de su palabra y de su amor que como el sol cae y va haciendo fructificar pero que seamos buena tierra y ¿cuál es el abasto de la tierra? ¿cuál es el abono fundamental de esta buena tierra? se llama el amor si tienes amor si tienes deseo de escuchar al Señor porque lo amas eres tierra buena y la semilla que se va sembrando y va dando fruto en ti por eso tampoco te inquietes porque tu hijo tu esposo o tu esposa o tus vecinos o tus peligreses como que no dan fruto como que la palabra pasa y mira el Señor va teniendo para la semilla su momento hay semillas que son prontas y hay semillas que son lentas Señor que yo sea buena tierra que realmente esté presto para recibirte y que poco a poco dé fruto un fruto de amor de alabanza y de alegría que permanezca para siempre esta semana queremos dar gracias a la familia Giraldo Llano quien en su terruño Marruecos cerca de Chinchiná nos permite hacer estas grabaciones que quieren ser precisamente bien enfocadas y evocadas para que te gusten más para que las grabes más que el Señor pues para esta nueva semana y como buena tierra para la gran semilla del Señor te guarde y te bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén phones y pueden Ford y ni como an Sanders Sonic en el N 20 Gracias.